Bienvenido de nuevo al canal de Tenorshar. ¿Todos han descargado iOS 18? Hoy te mostraré cómo solucionar el problema por el cual mi iPhone se está preparando para actualizarse cuando intenta actualizar a iOS 18. Este error puede haberle ocurrido a muchas personas. Primero, podemos conectar el iPhone a la computadora vía USB y poner el iPhone en modo de recuperación. Pulsa y suelta rápidamente el botón para bajar el volumen. Luego, mantén pulsado el botón lateral hasta que veas la pantalla del modo de recuperación. El primer método que vamos a utilizar es mediante Rayboot en este caso. En la zona de descripción podemos encontrar su enlace de descarga. Ábrelo y haz clic en la opción Actualización de iOS. Va a iniciar la descarga de la versión más reciente de iOS 18 para realizar la respectiva actualización. Al mismo tiempo, actualizará iOS 18. Ya cuando termine, vas a tener acceso al dispositivo. Podemos verificar que, efectivamente, después de la configuración, en lo que viene siendo los ajustes del iPhone, en general, y de software, vamos a estar en la última versión de iOS 18. Ahora, tenemos un segundo método que es mediante la reparación con iTunes. Toda la operación es muy sencilla. Primero, conecta tu dispositivo. Pon tu iPhone en modo de recuperación. Ahora ya no nos queda más que abrir la aplicación iTunes en nuestro ordenador. Haz clic en la opción que dice Restaurar iPhone o Restablecer iPhone. iTunes se encargará de descargar el sistema operativo para iniciar la restauración. Eso sí, perderás toda la información, pero luego estarás en iOS 18. Súper fácil y sencillo. Sé que te preocuparás por la pérdida de datos, pero no te preocupes. Tenemos dos formas de solucionarlo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que se deben realizar copias de seguridad antes de actualizar. Método 1. Usar la copia de seguridad de iCloud. Haga clic en iCloud. Luego, habilite Hacer copia de seguridad de este iPhone y haga clic en Hacer copia de seguridad ahora. Si te estás quedando sin espacio en iCloud, puedes usar iTunes o Finder para realizar una copia de seguridad en tu PC o Mac. Después de ejecutar iTunes o Finder, haga clic en Hacer copia de seguridad ahora. Sin embargo, la ubicación de la copia de seguridad no se puede personalizar y se realizará una copia de seguridad en el disco del sistema de forma predeterminada. Pero si tu iCloud está lleno, no podrás realizar una copia de seguridad con este método. Método 2. Utilice iCareFone para realizar una copia de seguridad de todos los datos de forma segura. iCareFone es una herramienta de administración de datos de Apple que admite la transferencia, copia de seguridad y recuperación de datos. Puede descargar iCareFone a través del enlace en la descripción. Después de instalar iCareFone, conecte su iPhone a la PC. Luego vaya a Copia de seguridad y restauración y haga clic en Copia de seguridad. Seleccione los datos y la ubicación de los que desea hacer una copia de seguridad y iCareFone comenzará a realizar la copia de seguridad de los datos. Una vez completada la copia de seguridad, puede hacer clic en Ver datos de copia de seguridad para verificar todos los datos. Para recuperar datos, simplemente haga clic en Recuperar. Muy simple y fácil de usar. Bien, eso es todo por el video. ¿Te ayudó? Sinceramente espero que resuelva tu problema. No olvides dejar un me gusta y suscribirte. Si tiene alguna pregunta, no duda en comentarla conmigo en el área de comentarios. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video.